¿Alguien lo presenta a uno o simplemente ya arranca? Bueno, muy buenas tardes. Nuevamente a todos, muchas gracias por estar acá en Colombia 3.0 en el área de desarrollo que estábamos organizando con Bogodep. Quiero presentarles a Costanza Nieto. Ella es una persona de gran experiencia en el tema de internacionalización de empresas. Trabaja para la empresa Global Tech, que está encargada de tomar empresas acá y potenciarlas a nivel global, potenciarlas en Silicon Valley, haciendo todo el proceso que requiere para que una empresa esté capacitada para competir en el mercado tan exigente como el mercado americano. Recibamos por favor a Costanza con un aplauso. Bueno, sí. Gracias. Me ha pedido que les cuente qué necesitan ustedes para poder hacer empresas de tamaño mundial. O sea, de talla internacional, suficientemente buenas para que nosotros allá en Silicon Valley los podamos recibir y los podamos ayudar a comercializar o lanzar su empresa. Entonces, eso es básicamente lo que les voy a decir hoy. Como ustedes pueden ver, o como pudieron ver en las dos conferencias anteriores, nuestro conferencista, el anterior, es un perfecto ejemplo de las cosas que deberíamos nosotros llevar a Estados Unidos. Porque esta plataforma que él está, o este framework que él está promoviendo, tiene ventajas competitivas muy interesantes, que pueden ser muy atractivas para el mercado americano. La ventaja competitiva más grande que yo vi allí es la velocidad. Y para, en ese momento, el mundo en tecnología está creciendo en unas tasas absolutamente inimaginables. Y necesitamos lograr mayor velocidad de procesamiento. Y ustedes lo tienen claro. Luego, es clave lo que nos comentó Andrés, creo. Andrés, sí, Andrés. Y ese es el tipo de empresarios que yo quisiera ver en Estados Unidos. Desarrollando cosas que realmente tienen ventajas competitivas muy interesantes para el mercado mundial. Entonces, ese es el tipo de empresas que quisiéramos ver allá. Primero, les voy a contar un poco qué hacemos nosotros. Nosotros somos una organización que está basada en Silicon Valley, California. Ahora les muestro dónde queda Silicon Valley. Para los que no lo han encontrado en el mapa, en ningún mapa está. Entonces, no es fácil encontrarlo. Tenemos más de siete años en business y hemos ayudado a más de 100 empresas de tecnología latinoamericanas. De países como México, Costa Rica, Argentina, Chile, Colombia, Panamá, etc. A entrar en el mercado americano. A conseguir clientes, partners y capital de riesgo. Entonces, no todas tienen posibilidades de conseguir capital de riesgo. Solo las que son realmente muy innovadoras. Pero hay muchas, como ustedes vieron en nuestro speaker el primero de la tarde, que pueden hacerlo muy bien y no necesariamente requieren capital de riesgo. Requieren simplemente concentrarse en algún nicho de mercado que pueda ser muy atractivo y desarrollarlo. Es parte de esas cosas, vamos a verlas hoy. Queremos, nosotros nos dedicamos a ayudarles a las empresas a definir una estrategia de entrada. Ayudarles a conseguir clientes y partners allá. Y, pues, por supuesto, si lo logramos, si logramos tener algo súper innovador a conseguir funding. Pero también ayudamos a empresas americanas que quieren entrar en el mercado latinoamericano a conseguir partners y clientes que están buscando acá. Entonces, nosotros somos como el puente, ¿no? Nuestra empresa se llama Bridge, por eso. Esto es Silicon Valley. Es una región entre San Francisco y San José, alrededor de la bahía, donde Berkeley está al otro lado de la bahía. San Francisco está ahí. Pero lo que tiene realmente especial Silicon Valley es que tiene la mayor concentración de empresas de tecnología globales del mundo. Y, además, es el sitio donde más empresas se crean cada día. Todas las empresas que se crean allá están pensando en el mercado global, no en el mercado local. Y estas empresas, esa concentración de empresas y de talento ha hecho que esa sea la región del mundo donde hay más concentración de capital de riesgo. Que es empresar mucho dinero esperando encontrar la idea maravillosa como Google o Facebook o esos tipos de empresas innovadoras para ponerles dinero. Entonces, si llevamos una empresa de ese tamaño, seguramente vamos a conseguir capital. Si no es tan innovadora a nivel global, seguramente no va a ser tan fácil lograr. Les he traído 10 pasos que quiero que ustedes sigan o que piensen en seguir si ustedes quieren crear una empresa innovadora que pueda tener proyección internacional, especialmente en el mercado americano, que es donde vamos a competir con el mundo entero. Allá llegan, en Silicon Valley llegan empresas de India, de China, de Europa del Este, de Europa Occidental, Canadá. Y, por supuesto, toda Latinoamérica están allá compitiendo. Luego, si logramos hacer algo bien en ese mercado, no hay manera de que nos ganen. Y aquí nos va a ir súper bien. Eso no hay duda. Vamos a ir uno por uno. Lo primero es que ustedes tienen que tener un producto que resuelva un problema muy grande. O sea, un problema serio. Como veíamos ahorita Andrés, por ejemplo, resuelve un problema que le afecta a todos los programadores del mundo. Y es la velocidad de procesamiento. Entonces, si nosotros tenemos problemas que afectan, estamos resolviendo problemas, estamos realmente impactando problemas muy grandes, este es el tipo de empresas que más éxito van a tener. Necesitamos mercados gigantescos también y mucha innovación. Pero cuando nosotros hablamos de innovación, no estamos hablando solo de innovación en materia de producto. Y aquí es muy importante que ustedes vean que hay cosas innovadoras en términos de modelos de negocios o qué segmentos se están aproximando o modelos de distribución. Les voy a dar algunos ejemplos de innovación que no son de producto. Por ejemplo, el caso de Salesforce.com. ¿Quién conoce Salesforce? ¿Han oído hablar de Salesforce? ¿No? Ok. Tres manos. ¿Alguien sabe qué es un CRM? Ustedes son todos programadores o ingenieros. ¿CRM sí saben? Ok. Los CRM, hasta antes de que saliera Salesforce, eran unas aplicaciones pesadísimas que valían 100 mil dólares o más y que solo podían comprar los grandes empresarios. Pero el CRM lo que hace es ayudarle a administrar todo el pipeline, el, ¿cómo se dirá pipeline? La lista de posibles clientes, todo el proceso de comercialización y hacer seguimientos a todos los prospectos y a todos los clientes que uno va realmente consiguiendo. Esto no es una necesidad solo de los grandes, de las grandes corporaciones. Por supuesto, es también una necesidad de las pequeñas empresas. Lo que hizo Salesforce no fue inventarse un CRM, lo que hizo fue deshacerse de esa aplicación gigantesca y coger pequeñas funcionalidades que le pudieran ser útiles a mucha gente, a muchos pequeños empresarios. Y en vez de vendérselas en 100 mil dólares o 5 mil dólares o 10 mil dólares, decidió venderlas a 20 dólares por usuario mes. Pero eso que implicó que mucha gente que no tenía acceso a CRM porque eran muy costosos, pudo entrar a utilizar este beneficio. Entonces, la gran ventaja de este modelo es que no se inventaron un nuevo producto, se inventaron una manera de entrar a un nuevo segmento de mercado que antes no tenía un acceso a ello mediante un modelo de negocio, o sea, una manera de hacer dinero diferente, no cobrando grandes cantidades al principio, sino cobrando pequeñas cantidades por usuario de manera recurrente. Entonces, este es el tipo de innovación que es válida. La innovación de Apple, por ejemplo, no es una innovación en producto, es una innovación en user interface, en la facilidad de uso de las aplicaciones. Y eso es lo que ha hecho Apple diferente. Entonces, no necesariamente cuando hablamos de innovación hablamos de producto, hablamos también de modelos de negocio, hablamos también de manera de comunicarnos. Facebook es una innovación en manera de comunicarnos. Todas estas comunidades que ahora se están creando han generado un nuevo espacio para comunicación. Entonces, todas estas innovaciones son las que nosotros estamos buscando allá. Esto es lo más importante. Algunas fuentes de innovación, ustedes han hecho desarrollos hoy en día. Cuando un cliente les dice, mire, necesito conectar esta base de datos con esta otra, y uno empieza a buscar una herramienta que le ayude a hacerlo, y descubre que no hay herramienta y se sienta y desarrolla la manera de comunicar estas dos bases de datos, y lo hace uno para un cliente, tienen que ustedes pensar que de pronto este podría ser un problema que pueden tener muchos clientes en el mundo. Y si no hay una solución en el mundo para resolver este problema, hay una real oportunidad de innovación. De pronto ustedes ya tienen algo innovador metido en el closet porque nunca se lo vendieron sino a un cliente. Pero si ustedes piensan desde el punto de vista global y empiezan a buscar soluciones que resolvieran ese problema, y no las encuentran, es porque ustedes tienen una oportunidad de entrar en ese mercado. Recuerden que si en Colombia o en Latinoamérica el mercado es muy pequeño, a nivel mundial puede ser muy grande para ese mismo tipo de problemas. Entonces, busquen ahí. La otra manera es, vayan a sus clientes y pregunten por qué no los escogieron a ustedes, por qué escogieron a la competencia, o a sus prospectos de clientes que no los escogieron a ustedes. Empiecen a entender qué problemas tienen sus clientes una vez, por ejemplo, si los escogieron a un competidor y no a ustedes, y ustedes van a hablar con ese cliente, le dicen seis meses después, cuénteme cómo le ha ido con mi competidor. Después descubren que de pronto la solución de su competidor no es tan buena y todavía tiene problemas que hay que resolver. Y esos problemas serían los que ustedes podrían eventualmente resolver. Entonces, si ustedes definitivamente están en permanente comunicación con clientes, y clientes insatisfechos con las actuales aplicaciones que tienen, esa es una oportunidad. Pero no se vuelvan a inventar toda la aplicación. Invéntese solo el módulo que resuelva el problema, el problema que está insatisfecho aún, y luego se lo vamos a vender a todos nuestros competidores. Y generamos un mercado de esa manera. El problema que tenemos en Colombia generalmente es que desarrollamos unas aplicaciones gigantescas que hacen de todo. Entonces, si hacen de todo, empezamos a competir con mucha gente. Si nos focalizamos solamente en el problema y hacemos una pequeña aplicación, y ustedes se dan cuenta en Twitter, por ejemplo, Twitter no es un monstruo de plataforma, resuelve un problemita. Y es la facilidad de comunicar de manera corta y breve a mucha gente. ¿De acuerdo? Un solo problemita. ¿Por qué este tipo de empresas son tan impactantes? Porque resolvieron un problema a muchas masivamente. No esperaron a crear una plataforma gigantesca. Entonces, si tenemos la posibilidad de hablar con nuestros clientes, identificar problemas que aún no han sido resueltos por nuestros competidores, trabajemos solamente en ese problema y tratemos de ver cuánto mercado y cuánta posibilidad tendríamos nosotros de entrar para generar innovación. La otra posibilidad es hacer lo que hizo Salesforce. Si hoy en día muchos de sus clientes les dicen a ustedes que no pueden comprar su aplicación porque es muy cara, ahí hay un problema para resolver. ¿Lo necesita o no lo necesita? Si lo necesita, ¿cómo hacemos para generar una aplicación suficientemente light, suficientemente liviana, que pueda ser usado por ellos directamente sin nosotros, sin nuestra ayuda, que pueda ser bajada de la web y que les pueda, que le podamos facturar únicamente 20 dólares por mes? Si algún cliente a ustedes les ha dicho alguna vez que es muy costoso lo que ustedes hacen, ustedes ahí tienen un problema para resolver y una oportunidad de innovar. Otro tema importante es buscar innovación en otras industrias. El tema de hacer equipos multidisciplinarios. Innovación no se nos ocurre a nosotros sentados en el escritorio. Tenemos que salir a la calle, hablar con nuestros clientes, pero ¿por qué no hablar, por ejemplo, con médicos? ¿Por qué no hablar con agricultores? ¿Por qué no hablar con constructores? ¿Por qué no hablar con gente que no está usando tecnología hoy en día? Y que hay millones de estos caballeros en el mundo que prácticamente no usan la tecnología. Ustedes son expertos en tecnología y hay muchas cosas que hoy en día usted le está vendiendo al sector financiero porque es el único que compra tecnología o al gobierno porque es el único que compra y no se han ido a ver si de pronto los médicos tan científicos y todo lo que sea siguen usando a mano todos y anotando a mano las recetas y haciendo miles de cosas cuando estamos en el mundo de la movilidad. Ustedes tienen la tecnología, pero ellos tienen los problemas. Sentémonos con ellos. ¿Cuántos de ustedes han ido a congresos médicos a ver qué problemas tienen los médicos? Se fijaron en nuestro speaker del primero de la tarde. Él tenía la tecnología y se dedicó a resolverle un problema al sector farmacéutico y ha hecho todo su negocio alrededor del sector farmacéutico. Por supuesto que podría haberle vendido a otros sectores, pero el sector farmacéutico solo es tan grande en el mundo que resolverle un problema a ellos nos da de comer para el resto de nuestras vidas. Entonces, traten de pensar en el tema de mirar equipos interdisciplinarios. Entonces, asóciense con, especialmente para el tema de user interface. Ojalá todos tengan un diseñador trabajando con ustedes. Un diseñador de muebles, de ropa, de fashion, de lo que sea. Ellos les van a dar un montón de ideas espectaculares para que su aplicación sea bonita y fácil de usar. Entonces, tenemos que buscar equipos interdisciplinarios si queremos generar innovación. ¿Ok? Después de que nosotros tengamos una idea clara, por favor, busquen la solución en el resto del mundo. Vamos a hacer empresas globales, no empresas solo para el mercado colombiano. Entonces, si vamos a hacer empresas globales, tenemos que mirar qué soluciones hay para resolver ese tipo de problemas en el resto del mundo. Es el primer pecado que yo veo que todas nuestras empresas latinoamericanas tienen cuando se aproximan a mí o a nuestra empresa. Y nos dicen, Constanza, ayúdanos a vender lo que tenemos en el resto del mundo. Y yo les digo, ¿cómo te comparas con todos los competidores que hay en el mundo? Y me dicen, ah, no, yo no sé quién. En Colombia nadie hace lo mismo que yo. Le digo, yo entraste a Google y buscaste otras soluciones parecidas. Ah, no, no lo he hecho. Ok. Pues, la gran ventaja en tecnología es que las soluciones están todas en Google. Porque nosotros, especialmente en Estados Unidos, antes de crear una empresa, creamos una página web. Entonces, lo primero que tenemos es una página web con todo lo que vamos a hacer o lo que estamos supuestamente haciendo. Y ustedes nos pueden encontrar muy fácilmente. De tal manera que si ustedes entran a Google y buscan soluciones que resuelvan estos problemas, les van a salir miles. De Europa, de Asia, de China, de todos lados. Miren realmente si su solución está resolviendo un problema que no ha sido resuelto o cómo ustedes podrían mejorar la solución de ese problema. Encuentren las ventajas competitivas sostenibles. Y aquí les voy a decir qué es una ventaja competitiva sostenible. No es precio. Ok. Si ustedes lo hacen más barato, olvídense que eso va a ser una ventaja. Después sale Microsoft y regala una, saca una herramienta parecida a la de ustedes, se la regala a todos sus compradores de Windows y estamos muertos. Entonces, precio no es una ventaja competitiva. ¿Qué es una ventaja competitiva? Algo que tenga mucha ciencia detrás. Que tenga protección de la propiedad intelectual. Que se pueda proteger, que se pueda hacer una patente. Entonces, si ustedes llevan dos o tres años desarrollando un framework, desarrollando alguna tecnología que puede ser protegible, no lo duden dos veces. En Estados Unidos sí se pueden hacer patentes provisionales y se pueden hacer patentes sobre software. De tal manera que protege su idea. ¿Y dónde la van a proteger? Pues donde más amenazas tenga. Si ustedes aquí son muy avanzados y están usando tecnologías muy avanzadas como la que acabamos de ver y estamos compitiendo con ellos, estoy segura de que Andrés no tiene muchos competidores acá ni muchas amenazas acá. Él tiene que proteger sus ideas allá en Estados Unidos, donde vamos a tener miles de competidores tratando de hacer cosas similares. Entonces, tenemos que ir muy rápido y proteger nuestra propiedad intelectual. Y eso nos da una barrera de entrada, no muy grande, dos o tres años mientras alguien se ingenia la manera de resolver el problema de otra manera. Entonces, pero nos da unos dos o tres años en términos de tecnología. Empresas como Oracle, Microsoft y todas estas son empresas que sí pueden desarrollar cosas parecidas a las que nosotros hemos desarrollado. Pueden poner muchos ingenieros a desarrollarlas y tienen el dinero para hacerlo, pero no lo van a hacer si ellos ven, porque ellos no quieren perder tiempo, ellos quieren entrar al mercado muy rápidamente. Si ellos ven que la tecnología que ustedes tienen es muy difícil de copiar y de desarrollar nuevamente, ellos van a preferir ofrecerles compra por su empresa o una alianza estratégica o algo antes que sentarse a copiarlos. Y sobre todo si ustedes han hecho una protección de la propiedad con una patente. De tal manera que traten de buscar productos que realmente puedan ser protegibles, que tengan diferencias suficientemente sustanciales para hacer la patente. Y la otra cosa que ustedes tienen que hacer para entrar en el mercado y protegerse es acelerar el proceso de entrada. Si ustedes aceleran el proceso de entrada y se toman un pedazo de mercado grande, ya es muy difícil que lo saquen. En el caso, por ejemplo, del software libre, el hecho de que ellos han creado una comunidad y ya se ha reconocido, es una manera de proteger también la propiedad intelectual. Cuando todo el mundo sabe que eso fue mi producto y toda una comunidad lo reconoce, ya de alguna manera están protegidos. Y si hay una comunidad muy grande adoptando nuestro producto, eso ya de entrada hace que muy difícilmente alguien los vaya a copiar. Ya saben que existe una comunidad muy grande detrás de ello. Por eso es tan importante acelerar el proceso de entrada en el mercado. Y la otra cosa importante que ustedes tienen que hacer es proteger su team. Si Andrés tiene un socio y su socio es el genio de la empresa, que fue el que se creó todo el framework, y Andrés no le ofrece a su socio o a su colaborador un porcentaje de la empresa, se le va a ir y se le va a ir con la competencia. Y yo quisiera saber cuántos de ustedes tienen aquí empresas. ¿Cuántos de ustedes, el 50% o más de sus empleados son accionistas? Una mano, una mano, una. Muy bien. En Estados Unidos, la única manera de proteger el talento, porque no se nos vaya a trabajar con la competencia, es definitivamente haciendo los socios. Y somos todos los empleados socios. De tal manera que, por supuesto, unos en mayor proporción, otros en menor proporción. Pero todos de alguna manera quieren contribuir con el éxito de la empresa. Y eso es fundamental en términos de proteger la empresa, porque los competidores no tienen mi team. Es mi team y está aquí. Y ellos, por más de que traten de competir conmigo y copiarme, no tienen los cerebros que tenemos nosotros. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Prueben sus ideas muy rápido. O sea, no hagan monstruos de aplicaciones que se demoren dos años desarrollando y cuando salgan a desarrollarlas ya el mercado ha cambiado. Por favor, hagan aplicaciones muy rápidas. ¿Han oído de Lean Startup? ¿Alguien ha oído el concepto de Lean Startup? Good. Lean Startup quiere decir creemos cosas nuevas, probémoslas rápido en el mercado. Si el mercado no responde, cambiémoslas, ajustémoslas. Hagamos cosas muy livianas. Y después, el resto de la funcionalidad esa que la tenemos en la cabeza, la vamos a ir desarrollando en la versión 2, en la versión 3, en la versión 4. ¿Ustedes creen que a Apple no se le había ocurrido cuando lanzó el primer iPhone, toda la funcionalidad del iPhone 2 y del 3 y del 4? Por supuesto que se le había ocurrido. No lo sacó al tiempo. Primero, porque se iba a demorar el triple y no iba a salir al mercado rápido. Y segundo, porque es un negocio sacar la versión 2. Es un negocio sacar la versión 3 y sacar la versión 4. Porque nos hace a todos cambiar de aparato y volver a comprar la misma cosa con un pequeño upgrade. Eso es parte de la mentalidad. Entonces, nosotros en Latinoamérica hacemos unas aplicaciones que se demoran 10 años y tienen toda la funcionalidad adentro. Y cuando salimos al mercado ya hay otros que se han llevado todo el mercado con otras soluciones más livianas, menos buenas que las nuestras, pero nosotros no salimos a tiempo. Entonces, eso no lo pueden hacer. Tienen que hacer cosas livianas, probar muy rápido, probar, arreglar, probar, arreglar, hasta que peguen con algo y lanzan eso. Por supuesto, ustedes ya tienen la versión 2 que va a salir dentro de 6 meses con más funcionalidad y la 3 y la 4. Pero tienen que encontrar algo que le vaya a pegar. El primer speaker que teníamos aquí a las 2 de la tarde decía, yo intenté por un lado y no me funcionó, intenté por el otro y no me funcionó, hasta que le pegué. Se metió por el área farmacéutica y le fue súper bien y está súper bien. Eso tenemos que hacer y esos son el tipo de emprendedores que nosotros tenemos que ser. Emprendedores que sacamos aplicaciones muy rápidos, miramos si pegan, si no pegan, ¿por qué no pegan? Arreglemos y volvamos a lanzar. Entonces, eso es fundamental. Una vez que ustedes hayan hecho esas pruebas de concepto acá, nosotros tenemos que volver a monitorear el mercado, porque nos ha pasado desde el primer monitoreo que hicimos hasta ahora, pueden haber pasado 4 o 6 meses. Tenemos que estar permanentemente monitoreando el mercado global para asegurarnos que todavía tiene validez lo que nosotros estamos haciendo. Tenemos que identificar de las ventajas competitivas que tenemos, qué mercados podrían ser los que más rápida adopción podrían llegar a tener. Entonces, fíjense, muy importante identificar los segmentos. Nosotros vamos a tener un análisis competitivo con todos los jugadores que hay en el mercado, donde nosotros estamos comparando no solo nuestro producto, sino nuestro modelo de negocio, nuestros precios, nuestros canales, en fin. Pero cuando nos comparamos con todos ellos identificamos que de pronto el mercado que está más desatendido es el mercado de farmacéutica, como le pasó a este caballero. Todo el mundo estaba detrás de gaming y él decidió que todas sus capacidades de diseño y desarrollo y media podrían ser útiles para otro segmento. Entonces, si ustedes se identifican en ese análisis de competencia que hay segmentos que podrían adoptar más rápidamente su tecnología, vayan por ellos. Cuando tienen aquí ustedes tecnologías que en Colombia son de muy difícil adopción, porque es que aquí la gente no usa tarjetas de crédito para comprar, porque es que aquí todavía la gente para comprar quiere que todo se lo hagamos en el escritorio o quiere que vayamos en persona a presentar el producto. Si ustedes tienen cosas para la web, es mejor sacarlas en el mercado donde más capacidad de adopción. Cada vez que llegan empresas de Latinoamérica y me dicen, ¿cuál es su ventaja competitiva? Ah, no, el mío es software as a service. Eso es muy importante y está en el cloud. Y les digo, dime algo más, porque aquí todas las empresas en Estados Unidos ya son software as a service y están en el cloud. Entonces, ¿cuál es tu ventaja competitiva? Puede que para este mercado eso sea una ventaja competitiva, pero para los mercados internacionales no. Entonces, ustedes tienen que identificar los segmentos y los mercados donde su solución tiene mayores posibilidades de penetrar rápido y lanzarse por ellos. Una vez que han escogido un mercado, tienen que crear un team para ese mercado. Y esto es fundamental. Si ustedes llegan a Estados Unidos, aquí nosotros vendemos porque conocemos a la gente. Fuimos a la universidad con el gerente de esa empresa y él nos abre la puerta. Y en fin, hay un montón de relaciones personales. Bueno, pues les cuento que en Estados Unidos también. Bien, en Estados Unidos para que le abran a uno la puerta es mucho más fácil si uno fue a la universidad con ellos. Pero como nosotros no fuimos a la universidad con ellos, entonces es más fácil que busquemos a alguien que hable de fútbol americano, que sepa cómo venderles a este tipo de personas que haya ido a la universidad con ellos, que haya vendido este tipo de tecnología en el pasado. Entonces, si nosotros vamos a entrar a un mercado nuevo, como el mercado americano o como cualquier otro mercado, lo mejor es que ustedes se consigan una persona local que los ayude y se asocien con ellos. Primer tema, asociarse significa compartir nuestra empresa, no tener empleados, hacer una alianza con estos caballeros, trabajar con ellos hombro a hombro. Entonces, si ellos son socios de su empresa, se enamoran de su producto, pero ellos sí saben cómo se venden este tipo de tecnologías, ellos ya estamos, faltan 10 o faltan 5. Bueno, 5 minutos. Ellos van a ayudarles a ustedes en ese proceso. Entonces, necesitamos buscar gente local que nos ayude en el proceso de comercialización. Recuerden mucho, recuerden que en los mercados globales en los que estamos nosotros compitiendo, todo es descentralizado. Y lo que vamos a hacer seguramente es que la parte de comercialización de nuestro producto esté allá, digamos en Estados Unidos, o en el mercado que hayan escogido, que tenga más posibilidades. Pero la manufactura, o sea, el desarrollo de las aplicaciones sigue siendo aquí. Lo que nosotros llamamos Research and Development, que es el desarrollo de los productos, va a seguir siendo acá. Eso es muy atractivo para las empresas americanas, que ustedes tengan un equipo de desarrollo en otro país, porque saben que los costos van a mantenerse controlados. Pero seguramente si ustedes tienen dispositivos físicos, hardware, es probable que la manufactura tenga que ser hecha en China. No pretendan competir con manufactura local, cuando los chinos son buenísimos y baratísimos en hacer esas cosas. Ustedes guardan los diseños acá, hacen el diseño acá, y lo mandan a China a manufacturar. De tal manera que su team va a estar totalmente descentralizado, porque somos empresas globales, donde la parte de ventas está en un mercado, la parte de desarrollo está aquí, la parte de manufactura puede estar allá. Y la parte de soporte remoto, de pronto puede estar en India. ¿Por qué no? Los indios hablan inglés, son baratos y nos pueden dar customer support. ¿Por qué no? Porque todo lo que tenemos que decir, no somos buenos y no hablamos inglés aquí, todavía no hablamos demasiado inglés, entonces no nos queda fácil dar soporte. Entonces, piensen en tener teams globales, definitivamente. Piensen en tener una estrategia de entrada, no se lancen a todo lo que se mueve, traten de tener segmentado su mercado. Estados Unidos, las small and medium business, las pequeñas y pequeñanas empresas, son un mundo entero. Entonces, traten de buscar el sector educativo, si es el primero que va a adoptar el sector educativo, váyanse por él, o el sector de transporte, o el sector de salud. Cualquier sector que ustedes escojan es suficientemente grande. Entren por uno y láncense por él, primero que todo. Busquen quién les puede ayudar a entrar en ese específico mercado. Después entraremos en los demás. Traten de conseguir los primeros clientes de referencia, de validar lo más rápido que puedan también. Y para esto vamos a tener que tener clientes beta, que son clientes que les damos condiciones especiales para entrar, pero que nos van a servir de clientes de referencia para ese mercado. Entonces, si vamos a penetrar al mercado hospitalario o el sector de salud, tenemos que buscar un cliente muy bueno de referencia, al que le vamos seguramente a hacer todo más barato, gratis, por un tiempo, hasta que podamos tenerlo como cliente de referencia. Eso nos va a generar credibilidad y nos va a permitir penetrar el segmento mucho más rápidamente. Y creen ese team global que les dije. Tengan un vicepresidente de marketing y ventas del país donde están entrando, pero tengan también un board of advisors. Les decía, la parte legal no se la salten porque pueden cometer errores, y especialmente en Estados Unidos es terrible tener un problema legal. Pero en adición a eso, deben buscar un abogado que les ayude no solo a entrar, no solo a hacer la parte legal, sino a entrar en ese mercado. Entonces, busquen un abogado, una oficina de abogados que tenga muchos clientes en el sector de salud, si ese es el mercado al que ustedes van a meterse, porque esa oficina de abogados les va a ayudar a entrar en ese mercado. Entonces, hay que tratar de ser un poco inteligente. Nos va a costar dinero, por supuesto, pero hay que utilizarlos como canales de entrada. Y tengan un board of advisors. Un board of advisors es como una junta directiva, pero no de directiva, sino de asesores, de personas muy interesantes que han trabajado mucho tiempo en el sector salud, si ese es el que vamos a atacar en el farmacéutico, que hayan sido retirados. Y esas personas van a querer ser nuestros advisors. Y nos van a ayudar a entrar más rápidamente en el mercado que queremos tener. Consigan sus primeros clientes lo más rápido que puedan. Por supuesto, protejan su propiedad intelectual en el país que van a entrar. Y una vez que ya tienen los primeros clientes, tienen que ajustar todas sus operaciones, porque ustedes no están acostumbrados a hacer las cosas remotas. De pronto, los ciclos de venta en el país donde están entrando son diferentes. Aquí la gente se demora seis meses en tomar una decisión. Allá, si la gente ve la necesidad del producto de ustedes, puede tomar la decisión en una semana. Tenemos que estar listos para responder a la velocidad que nuestros clientes locales lo están demandando. Y vamos a poder tener, sobre todo si hacemos cosas en la web, podemos llegar a tener muchos clientes simultáneamente, en muchas partes de un país como Estados Unidos nos salen, si tenemos una página web bien hecha, nos puede salir un cliente hoy en Nueva York y a los cinco minutos aparecer otra persona en San Francisco. Tenemos que tener capacidad de dar soporte remoto a todos esos clientes, utilizar esquemas de demos, demos que se puedan hacer, no con nosotros al frente, sino que estén hechas en video y que la gente pueda entender cómo funciona nuestra aplicación. Usen herramientas de e-learning para poder hacer entrenamiento a los clientes, a los partners, en fin, para que ustedes puedan escalar. Porque escalar es el otro gran problema de las empresas latinoamericanas. Todo lo hacen personalmente, cliente por cliente, pero cuando les digo yo, ¿qué pasa si les salen 15 clientes en esta semana? ¿Cómo los van a atender? No tienen idea. Entonces, el hecho de haber conseguido unos primeros clientes en el mercado, despacito, nos da todos los elementos de juicio para ajustar nuestra empresa y ver qué tenemos que arreglar para que se pueda hacer todo remoto y escalable. Cuando tengamos eso listo, ya podemos realmente lanzarnos a mercadear en grande. Solo que mercadear en grande nos va seguramente a requerir algún dinero. Pero si ya tenemos pruebas de concepto, ya tenemos muchas, digamos, buenas posibilidades en el mercado y tenemos algo muy innovador, es probable que podamos conseguir capital allá para expansión. Pero todo este proceso tenemos que haberlo hecho para podernos sentar frente a un inversionista. Luego, si la pregunta es, ¿qué necesito para poder conseguir capital de riesgo en el Silicon Valley? Les voy a decir, hacer toda esta tarea previa y cuando la tengan lista, nos presentamos ante un inversionista. Que si ve un mercado grande, un problema grande, una solución innovadora, protegible, la propiedad intelectual, en fin, todas estas cosas que les he dicho, seguramente van a invertir. Entonces, las primeras fuentes de financiación, que son básicamente para desarrollar el producto y para conseguir los primeros clientes de prueba, tanto aquí como allá, tienen que ser fondeadas con recursos locales, porque allá no van a conseguir funding para eso. Pero una vez tengan ya prueba de concepto en el mercado americano y vean que la cosa sí puede funcionar allá, es muy probable que ustedes puedan acceder a capital de riesgo. ¿Cómo se puede acceder a ese rendimiento de capital de riesgo? Ya te contesto esa pregunta. ¿Me dejas un segundo? Termino la presentación. Miren la inversión que hay hoy en día en Estados Unidos de capital de riesgo. O sea, para empresas, básicamente empresas que tienen cosas innovadoras. Si ustedes miran, la primera línea es software. Software se está llevando prácticamente el 40% de todas las inversiones de capital de riesgo que hay, que son 7 billones de dólares, o sea, 7 mil millones de dólares que se invierten en empresas de tecnología como ustedes, pero que tienen cosas innovadoras que ya les comentamos que deben ser. Hay otras en el tema de energías limpias, en el tema de medical devices, Entonces, hay inversión interesante y en el de biotecnología. Entonces, estas son como las grandes áreas que hoy en día estamos nosotros mirando permanentemente. Pero software, que es en el que están todos ustedes, definitivamente se puede, es uno de los más atractivos para invertir. Entonces, para resumir, el proceso es, hagan la tarea de identificar un producto innovador, probarlo en su mercado global, en su mercado local, monitorear el mercado global permanentemente, y empezar a hacer una estrategia inicial de mercadeo. Todo eso lo pueden hacer desde acá. Y luego, muévanse un poco al mercado donde quieren entrar, si es de Estados Unidos, Estados Unidos, pero, y allá, validen la oportunidad, vayan ustedes personalmente, porque así pueden ajustarse, ajustar su producto a las necesidades del mercado, y cuando ya hayan probado su producto, aceleren al máximo la entrada en el mercado para tomarse un buen pedazo de él, y tener una ventaja competitiva de verdad sostenible. Luego, espero que ustedes hagan empresas de este estilo, y los espero allá también. Preguntas, entonces, ahora sí. Gracias. Bueno, qué pena. Solo tenemos un espacio para dos preguntas, por cuestiones de tiempo, un contratiempo que pone el cronograma. Entonces, abrimos un espacio para solamente dos preguntas, para que le hagan a Constanza. Él tenía una pregunta. Bueno, mi pregunta va a esto. ¿Cómo conseguir esos primeros clientes y financiación para hacer ese desarrollo inicial? Es una excelente pregunta. Es el problema que hemos tenido en general en Latinoamérica, que este proceso de conseguir los primeros clientes en Estados Unidos para probar que nuestro producto tiene a potencial allá, es muy difícil conseguir financiación de manera local. Estamos buscando que Impulsa de pronto apoye con este proceso de expansión, digámoslo así, que no solo apoye con el tema de desarrollar el producto, sino también con el probar en mercados internacionales para poder tenerlo. Pero aún no es clara esa definición. La verdad es que estamos, ProExport tiene programas que están ayudando un poquitito para el proceso, pero no es muy claro. Todavía una fuente clara de financiación. Estamos buscando crear fondos de inversión que financien este salto, digamos. Ustedes ya tienen algo acá que puedan saltar y allá tener la segunda ronda de inversión, pero necesitamos fondos para ello. O sea, que el que sepa, lo hacemos. Estoy tratando de convencer a Guaira a ver si Guaira crea un fondo para internacionalización, no solo para aquí, sino ya para poder saltar al otro lado. Ahí estamos, en eso. La pregunta es, a ver, yo estoy en ese proceso de construir una empresa, estamos en el proceso de constituir un LLC en Estados Unidos, en California. Y la pregunta es, ¿cuáles son los… a ver si queremos tener presencia en Colombia y en Estados Unidos, ¿cuál sería el ente legal adecuado en Colombia? ¿sería una subsidiaria de la compañía en Estados Unidos? ¿O es más vía… o sea, es como… ¿qué esquemas han identificado ustedes para tener presencia en ambos países? A mí me encantaría decir que es bueno presentarnos como una empresa colombiana, pero todavía no es… no es tan fácil para los americanos hacer negocios con empresas colombianas. Primero, teníamos una imagen tenada, ahora está mejorando, eso es muy bueno. pero no es solo Colombia, yo trabajo con México, Argentina, con todos, con Chile igual. Nosotros lo que hacemos es, creamos la empresa en Estados Unidos y nosotros nos presentamos como una empresa americana con el team de desarrollo en Colombia. O sea, eso no se oculta y definitivamente… y los dueños son los mismos, los dueños de aquí son los dueños de la empresa de allá, o sea que la propiedad es la misma y no pasa nada. Pero nos presentamos como una empresa americana, como para que ellos no empiecen a pensar, ¡uy, colombianos, terrible! y ni siquiera nos oyen el cuento. Es que si nosotros digamos diciendo, somos una empresa colombiana, todo el mundo empieza a decir, ¿y esto de dónde sacaría? ¿qué saldría? Y no nos ponen atención a nuestro producto. Entonces, nosotros nos presentamos como una empresa americana, ni decimos de dónde somos, simplemente nosotros arrancamos nuestro pitch de venta siempre hablando del problema que resolvemos. Cuando nos preguntamos, somos una empresa americana con un team de desarrollo en Colombia, o nuestro team de desarrollo, pero o la empresa nació originalmente en Colombia, ahora tenemos sede en Estados Unidos. ¿Por qué es eso importante? Porque los empresarios americanos están acostumbrados a las leyes americanas. Hacer contratos con empresas latinoamericanas les cuesta, no los hacen, se asustan, no saben cómo funciona eso de las leyes latinoamericanas. Y no tiene nada que ver con Colombia, es que no están acostumbrados. Entonces, si queremos facilitarle la vida, nosotros creamos una empresa americana y que ellos hagan todos los negocios con la empresa americana. Y, por supuesto, pues todo el team de desarrollo y todo el dinero se gira aquí, pues dejan algo allá para la operación. Pero la figura generalmente la ponemos al revés. Es la parte práctica. Ahora, nadie oculta que tenemos un team en Colombia, que todo el desarrollo de la tecnología se ha hecho en Colombia y eso para nada les molesta. O sea, a nadie le molesta. Al contrario, les parece muy interesante tenerlo, porque están acostumbrados a tener teams de desarrollo en India, en Filipinas, en el Cairo, en todas partes del mundo. O sea, que eso no es problema, siempre y cuando ellos hagan negocios con la empresa americana, que es la que tiene las leyes que ellos conocen. No te oigo, perdóname. ¿En Colombia qué entidad? Colombia sería una subsidiaria. Podría ser una subsidiaria, o sea, la de allá podría ser el headquarter, la de aquí podría ser la subsidiaria, o podría ser al revés. No importa tampoco. Si van a conseguir capital de riesgo, sí tiene que ser el headquarter allá, porque todavía los inversionistas no van a invertir en la de acá. Solo si necesitan capital de riesgo en Estados Unidos, el headquarter tiene que estar allá. De resto, la figura puede ser Colombia, la principal, Estados Unidos la subsidiaria, o al revés, siempre y cuando con la que ellos hagan negocios es con la de Estados Unidos. La figura depende más de taxes, de impuestos, y eso tendrías que mirar con un abogado de taxes para ver cuál es la figura que más te conviene. A veces lo que hacemos son dos empresas hermanas. Creamos una empresa en Estados Unidos y una acá de los dos dueños, pero no están relacionadas. Son solamente, digamos, socias en este mismo negocio. Depende, el tema es más de impositivos, de taxes. Bueno, muchas gracias, Constanza. Yo creo que un fuerte aplauso para Constanza.